Y ahora nos comunicamos vía Skype con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, luchadora de derechos humanos, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos desde hace 30 años, que esta semana presentó una demanda internacional contra el Estado de Nicaragua. Doctora, este viernes el CENID presentó una demanda contra el Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la anulación de la personería jurídica de esta organización hace más de dos años a la que se le pretende despojar del derecho de defender los derechos humanos. ¿Cuál es el fondo de este reclamo? ¿Qué le pide específicamente el CENID a la CIDH? Sí, Carlos Fernando, con mucho gusto y muchas gracias por la llamada. Efectivamente estamos cumpliendo 30 años de haber iniciado como organización la defensa y promoción de los derechos humanos de los nicaragüenses. Los efemérides siempre tienen una conmemoración. En esta ocasión nosotros nos quisimos presentar en este momento la petición que coloca la violación a los derechos humanos nuestros y del pueblo de Nicaragua porque el CENID es un instrumento de lucha del pueblo de Nicaragua. Nos quisimos presentar como un acto más de lucha ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y después de una exposición muy, muy detallada, muy minuciosa, muy de acuerdo con las normas que rigen estos procedimientos en el sistema interamericano, en un escrito muy bien documentado y interpretado, le pedimos fundamentalmente a la Comisión prácticamente que busque cómo rescatemos esa legalidad que nos ha tenido un gobierno sin actualidad moral para que porque es completamente ilegal, nos quiere quitar la legalidad. Y para eso lo primero que pedimos a la Comisión fue que admita esta Comisión, que la llame a trámite. En segundo lugar, que la tramite con la celeridad que el caso amerita. En tercer lugar, que se la mande de acuerdo con el artículo 30 del reglamento de la Comisión lo más pronto posible al Estado. Y finalmente, cuando llegue el momento procesal, que declare que a los defensores de derechos humanos que desde en 1990 y sobre todo los que estábamos al frente del CENIDE en el año 2018 y sobre todo en el momento que se nos quise a la personería jurídica, se nos violaron más de 14 derechos humanos reconocidos en la Convención. Por lo tanto, se tiene que hacer ese análisis y adquirirle al gobierno una rectificación y una restricción de nuestros derechos. Usted recurre a la CEDH porque se han agotado las vías internas en Nicaragua. Supongo que ha presentado recurso ante la Corte Suprema de Justicia, pero hasta hoy el Estado de Nicaragua tampoco ha respondido a la CEDH. De hecho, ni siquiera asiste a las sesiones que se hacen en torno a nuestro país. ¿Qué pasa si el Estado no acata lo que recomiende la CEDH? ¿Puede ir a una Corte de Justicia Internacional? El procedimiento cuando uno ocupa la vía del sistema interamericano es el siguiente. La Comisión analiza y la Comisión es la única facultada para impulsar una acción procesal con efectos vinculantes según el resultado del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o Consentas, o que es Costa Rica, que sería el que condenaría en este caso al Estado de Nicaragua por la realización de esta violación, así como lo ha hecho ya en otras ocasiones. Entonces, lo que corresponde sería que analice, en primer lugar, la corrupción, los extremos de nuestra institución y, en segundo lugar, estamos completamente seguros por el fundamento que tiene, que va a ser prácticamente en un momento, esperamos, no muy largo, el informe de admisibilidad y el caso sea llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde será una cadena más ante un gobierno violador, y en este caso, lamentablemente, será contra el Estado de Nicaragua. Y como los gobiernos en un Estado no hay solución de continuidad en cuanto a sus responsabilidades, cualquier gobierno, incluso el gobierno más democrático que esperamos y tenemos que aportar para conseguirlo, tendrá que respetar este fallo de la Corte, si acaso será. Usted decía que el CENID está cumpliendo 30 años de defender los derechos humanos. ¿Dónde está Nicaragua hoy en esa materia? ¿Usted considera que los derechos humanos son de verdad universales en Nicaragua o tienen un sesgo político? No, definitivamente no hay la situación ideal, la vigencia total y absoluta de los derechos humanos en todas partes del mundo sigue siendo una aspiración de la humanidad. Sin embargo, hay diferentes matices y diferentes realidades de acuerdo a la naturaleza del gobierno en el cual o del Estado en el cual se desarrolla. Sin embargo, podemos decir con conocimiento de Kansas, son cinco gobiernos desde que se surgió el CENID lo que nos ha tocado monitorear y sin temor a equivocarnos y nos sometemos a la prueba este es el gobierno más violador de los derechos humanos que ha tenido definitivamente nuestro país. Entonces, no solo estamos como nicaragüenses enfrentando esta situación, sino que Nicaragua se ha colocado al margen de cualquier valoración de respeto a los derechos humanos y está dándole continuidad a su récord que ha venido construyendo de incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. En esta crisis nacional que estalló con las protestas de abril 2018, la primera demanda que surgió del pueblo, de la gente en las calles, fue la demanda de verdad y justicia, el cese a la represión. Hasta se logró que viniera al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después las Naciones Unidas, aunque después fueron expulsadas. Pero en este momento, a lo sumo, pareciera que la aspiración nacional habla de que sea una reforma política para ir a elecciones. ¿Dónde quedó la agenda de derechos humanos? Nosotros consideramos que lo que ha movido la agenda política de este país definitivamente está impregnada de una lucha auténtica de derechos humanos. Yo cada vez que veo una protesta, que veo un reclamo de la gente común y corriente en su barrio, en su comunidad, en cualquier lugar, no lo veo reclamar, buscando cómo derrotar a un gobierno, pudiéramos decir, está prácticamente ejerciendo sus derechos humanos. Ya que me preguntas eso, Carlos Fernando, y por experiencias anteriores, incluso por la experiencia que nos tocó vivir cuando estaba la época del Frente Sandinista, que nos hacía creer que era un régimen democrático, la agresión norteamericana, que no se puede negar. Para parar la guerra se tuvo que llegar prácticamente a los acuerdos de Zapuá. Sin embargo, en esos acuerdos de Zapuá estuvo siempre al frente el tema de los derechos humanos. Por eso es que yo digo que la impunidad es parte consustancial a la historia de este país. Y es precisamente eso de que los políticos esperamos que en esta ocasión, por la naturaleza que ha tenido esta lucha, no pase lo de siempre, que resuelven el problema político inmediato, que no se resuelve con cambiar solamente a una persona. Y se olvidan precisamente de las víctimas, se olvidan precisamente de la justicia, de las madres, de los diferentes sectores vulnerables de este país, reclamamos en las calles. ¿Qué esperanza pueden tener los familiares de las víctimas, de esas más de 300 familias cuyos hijos fueron asesinados durante las protestas de abril y crímenes que se encuentran hoy en la impunidad? ¿Lograrán algún día verdad y justicia? ¿Cuál es la ruta para la justicia? El mejor ejemplo de acto de defensa de sus derechos humanos las están dando precisamente los familiares de las víctimas y específicamente las madres de abril. Entonces las madres de abril pueden contar con nosotros en el sentido de que nosotros en este momento, a pesar de todas las limitaciones y los obstáculos que nos puso la dictadura cuando nos mandó a trabajar prácticamente clandestinamente y que ahora esta situación se agrada por la forma como se ha manejado y los riesgos del coronavirus que nos obliga a estar en casa. Saben ellas que el tema de la justicia por el asesinato de sus familiares es punto prioritario de nuestra agenda y esto no lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Estamos como un trabajo de hormiga, hay que documentar a fondo, caso por caso, para que algún día no, ellos ya saben, no se puede esperar que eso se resuelva mañana. No se puede esperar que eso se resuelva al día siguiente que Daniel Ortega saca del poder, pero que tenemos que buscar cómo llegar a la justicia internacional y para que allí definitivamente hagan justicia. El CENIDA ha luchado, como ha dicho usted, estos 30 años para poner en el centro de la agenda nacional el tema de los derechos humanos, pero este gobierno de Daniel Ortega antes y sobre todo ahora en estos dos años ha aplastado por completo los derechos humanos. ¿Cómo se siente usted a estas alturas de su vida como luchadora de derechos humanos? Hay diferentes formas de reaccionar y de sentir. Lógicamente, y antes te hablo, te doy la respuesta a nivel personal, yo que hice prácticamente de la defensa de los derechos humanos una opción de vida. He dedicado muchísimo tiempo a eso, lógicamente es un golpe muy duro, es un golpe demoledor, pero hay que tener claro que la lucha por los derechos humanos no es una lucha para ningún gobierno, en ninguna parte. Y uno tiene que estar completamente preparado, en ninguna parte, técnicamente y con toda la fortaleza del caso para realizarlo. Y no incurrir en situaciones que puedan precisamente debilitar ese compromiso y sobre todo de que la desesperación, porque no se alcanzan los resultados que uno espera en este momento, no lo lleve a retroceder, no lo lleve a hacer concesiones de ningún tipo, porque yo quiero decir, y lo he dicho, me encanta que sea retomado como una forma de lucha y de pensar los derechos humanos no son negociables. Y esto es, aprovecho, un recordatorio para los dirigentes políticos que están haciendo grandes esfuerzos con sus errores, con sus aciertos, pero con su lucha de que, recuerden siempre, están prácticamente respaldando e inmersos en una lucha auténtica de derechos humanos del pueblo de Nicaragua. Y los derechos humanos no son negociables. Ninguna situación de solución inmediata. No hay que desesperarse. Este es un camino largo y debemos de prepararnos para ello, para seguir resistiendo.